El fútbol es un deporte que sus seguidores no solo disfrutan a través de una pantalla, a los aficionados del deporte también les gusta hacerse de sus propios equipos y jugar amistosos partidos. Pero como en todos los deportes, en los equipos, siempre nos encontraremos con todo tipo de jugadores que sin importar la posición en la que jueguen, son más reconocidos por sus actitudes en la cancha. ¡Estrellas del deporte! Hoy les traemos una lista de los tipos de jugadores que seguramente conoces de primera mano. Pero antes de continuar, no olvides darle like a nuestra página y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas todo nuestro contenido. ¡Ahora sí, comenzamos! Número 1. El apasionado. Nunca falta el jugador que vive intensamente cada partido y entrega cuerpo, sudor y lágrimas como si fuera el último día de su vida. Así sea una reta que no contará para la final, siempre intenta dar un poco más que el resto de sus compañeros. Los jugadores siempre intentan jugadas como si estuvieran solos y no suelen pasar el balón. ¡Eso sí! Hay que aceptar que tener un jugador que lo dé todo por el equipo tiene sus ventajas, pero no le importará ni su integridad física con tal de conseguir el triunfo. Número 2. El animador. Aunque puede ser que no sea el mejor de tu equipo, este jugador podría incluso pasar varios de los partidos en la banca, pero eso sí, siempre estará presente en todos los momentos en los que juegue su equipo. Su carisma y nobleza lo harán imposible de odiar. En la cancha o en la banca, durante los 90 minutos del partido, no dejará de animar a sus compañeros, es de los jugadores con mejor actitud y siempre te animará para que sigas concentrado y peleando por el equipo. Suelen ayudar a que los demás se sientan confiados y no reprocha si no logran ganar. Número 3. El que nunca quiera dejar el campo. Este tipo de jugador suele aplicar la técnica de que cuando alguien desde la banda pide cambio, se hace el que no ve y mira rápidamente hacia otro lado. Si el que pide el cambio insiste, él seguirá haciéndose el despistado. Con esta táctica, el jugador conseguirá que otro miembro del equipo acceda al cambio y él continuará en la cancha. Y cuidado si le dices que le toca, porque saldrá con la típica frase, pero el otro lleva más minutos. Número 4. El dramático. No hay requisito, pero en casi todos los equipos de fútbol se puede identificar al jugador que, sin importar si se trata de solo roce, se tirarán al piso y jurarán que han recibido el golpe más duro de su carrera. Suele repetir la historia en cada partido y aunque apenas le toquen el pie, le acaricien el brazo o el viento sople, como el actor más profesional de telenovela dejará salir su mejor actuación para convencer al árbitro de que ha sufrido una falta. En algunas ocasiones les funciona y en otras ya ni siquiera lo voltean a ver. Posición número 5. El líder. Él no necesita decirle a nadie que es el líder del equipo. Su actitud y facilidad de palabra inspiran a sus colegas para dar el todo por el todo. Siempre está encima de sus jugadores para que no pierdan su sitio. Este jugador demuestra su liderazgo también fuera del campo, pues suelen hacerse cargo de todo lo que se requiera para que su equipo pueda seguir jugando. Básicamente, a él se le debe que su equipo funcione perfectamente, aunque no siempre significa que sea el mejor con el balón. Número 6. El Gandaya. No importa quién sea, si se cruza en su camino, terminará herido. A este jugador no le importa cometer una falta, aunque siempre dicen que a quien golpean está exagerando. Golpes con el cuerpo, con las manos, con las piernas, lo que sea para que su oponente lo piense dos veces antes de querer acercarse y mejor le dejen el paso libre. Número 7. El zurdo. Según una investigación, los zurdos suelen tener un mayor control y balanceo en la cancha que un jugador diestro. Incluso los más destacados futbolistas de la historia son zurdos o ambidiestros. Un dato muy curioso es que la última vez que un diestro se llevó el Balón de Oro fue con Fabio Cannavaro en 2006. Desde entonces, todos los vencedores de mayor y más tradicional de los premios individuales fueron zurdos o ambidiestros. Así que si un zurdo está en tu equipo, seguro que no querrás desaprovechar esa ventaja. Número 8. La estrellita del equipo. No podía faltar el jugador que piensa que aún no lo descubren, pero que jura que juega casi como los grandes. Solo puedes compararlo con Ronaldo o Messi porque él no juega fuera de la delantera. Cree que es el mejor del equipo, pero generalmente se la pasa cazando goles. Hacen mucho ruido y dan muy pocas nueces. Número 9. El que llegó a tercera división y ahora cree que sabe todo sobre fútbol. No importa lo bueno o lo malo que sea en la cancha. Siempre tratará de indicarle al árbitro cuándo hay un fuera de lugar, si hubo una falta o incluso si alguien trae el uniforme adecuado. A veces se enfrasca en discusiones tontas ya sea con sus contrincantes o hasta con los de su propio equipo y suele ser el menos querido del equipo. Número 10. Llegamos al final de nuestra lista con el Excusas. Sabe que no está en su mejor condición, pero siempre querrá ser parte del equipo. Por lo general, buscará cualquier excusa para no estar en la cancha o quejarse de que no son las condiciones que esperaba para jugar. El clima, el pasto, que se lastimó la rodilla, lo que sea. Siempre tendrá un pretexto a la mano para evitar algunas batallas en la cancha. ¿Acaso eres alguno o logras identificar a todo tu equipo? Lo más probable es que estemos dejando a alguno fuera de nuestra lista. Así que si tienes alguno en mente, no dudes en ponerlo en los comentarios para completar al equipo ideal. No olvides suscribirte y darle like a nuestra página para que sigas disfrutando del mejor contenido. Yo soy Marigel Reyes, hasta la próxima.